La aerolínea LASA hará el jueves próximo su vuelo inaugural. Partirá de Neuquén, unirá ciudades patagónicas argentinas y llegará también a Puerto Montt y Temuco, en Chile. La empresa incorporará como Escalas, Atreleu, Comodoro Rivadavia y Esquel. El secretario de Seguridad de Gobierno Nacional, Eugenio Bursaco, encabeza en Puerto Madryn la cuarta reunión del Comando Unificado Patagónico. Es la primera que se realiza en Chubut y cuenta con la participación de funcionarios de seguridad provinciales. Narcotráfico y operativos de saturación, los temas principales del encuentro. La Fiscalía retiró la acusación contra el exgobernador Martín Bussi, la exministra Gabriela Dufour, Carlos Eliseche y Omar Cura II. Fue en una audiencia para decidir si van o no a juicio por un préstamo realizado a la empresa Alpesca.